Me duele pero no me sabe, dame un poquito antes que se acabe Me duele pero no me sabe, dame un poquito antes que se acabe Y el sol era humo en el soberao, me dice que tiene este lechón asao Dame el cuarito que esté bien costao, que a mi ese olor hace rato me tiene mariao muchacho Me duele pero no me sabe, dame un poquito antes que se acabe Me duele pero no me sabe, dame un poquito antes que se acabe Ay prendiste el fogón, huele a campo ahumao Y arroz con cantules de caldero tisnao